Isabel Castillo Berguido ingresó a la caja del Seguro Social para cumplir con su tratamiento luego de ser envenenada por el jarabe con diétil en licol, pero esta no logró regresar a su casa. Sus familiares sospechan que su muerte fue provocada por la bacteria KPC. La situación débil, ella la llevó a eso. Ella tenía un shock séptico y ella le dio cinco paros. Tuvieron que actuar con más aseo y en todo momento de un principio que agarraron el control del seguro, dado el caso de que vieron la situación de mi madre y con todos los demás no actuaron correctamente. Según Berguido, luego de haber denunciado las irregularidades, funcionarios de la caja del Seguro Social impidieron que esta visitara a su madre antes de morir. No me dejaron verla más, nada más dejaban ver a dos familiares, totalmente prohibida la visita para mí y para otros, en perjuicio a otros, porque todos los familiares estuvieron restringidos, hasta con cédula y todos tuvieron que entrar a ver a sus familiares. El Instituto de Medicina Legal anunció que se realizará una autoxia para confirmar si la señora Berguido fue una víctima más de la bacteria KPC. Enricaro Semena, TVN Noticias.